Contingencia. Conversación. Opinión. Actualidad. Aquí comienza Perfiles Ciudadanos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Perfiles Ciudadanos. Un programa de conversación. Cada semana estamos con distintos entrevistados comentando la actualidad y comentando también cosas interesantes para nuestras comunas, tanto de Santa Cruz como en general de Colchagua. La invitada del día de hoy, bastante localista, es de nuestra comuna de Santa Cruz, encargada de la oficina de la mujer de la Municipalidad de Santa Cruz. Estamos junto a Nadia Araya, con quien tenemos muchísimo tema que conversar en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. La verdad, las cosas que estoy muy contenta, hay mucho que hablar de las mujeres de nuestra comuna y de las mujeres en general, tomando en cuenta que hoy en día estamos tan en boga. De todas maneras, es un tema importantísimo el poder comentar la actualidad en relación a las mujeres y también lo que se está haciendo en la comuna. ¿Tantos años sin hacer televisión juntas? Ay, bastante tiempo, Alejandra. Es un poquito como extraño, pero igual me siento como en casa porque sé tu forma de trabajar, sé tu profesionalismo, así que súper contenta cuando recibí la invitación. Y aquí estoy. Bueno, comentarle a la gente también que está a través de las pantallas de nuestro canal Nadia, que nosotros hace muchísimos años atrás, bueno, no tanto tampoco, para que no se nos caiga por ahí el carnet. Sí, de todas maneras, hace algunos años atrás, a través de otro canal local, estuvimos al aire con un programa bien entretenido de conversación. Eso fueron como los inicios en el tema mediático, pero hoy la vemos bastante consolidada en este trabajo municipal. Cuéntanos un poco, Nadia, ¿qué ha significado para ti el ingresar a la municipalidad en esta administración y tomar el mando de un departamento tan importante como es la Oficina de la Mujer? Bueno, primero que todo fue una experiencia total y absolutamente nueva, tomando en cuenta de que existía ya un trabajo previo, que había que comenzar a resembrar, digámoslo así, a volver a agar esa tierra y volver a sembrar para poder tener las mejores cosechas. Cuando se me ofreció este puesto Alejandra, yo en algún momento dije Nadia, tú estás en condiciones de hacer esto y mucho más. Siempre, y tú lo sabes, que todo lo que yo me propongo Alejandra, lo he conseguido en la vida y es así como hoy día, la verdad de las cosas, que ha dado un giro enorme desde el año en que volví de Santiago y retomé mi tierra y volví acá y tú lo sabes mejor que nadie. Bueno, y sin duda, yo decía, el tema de la mujer hoy es un tema importante. Lamentablemente hemos hecho noticia en el último tiempo, Nadia, por hechos negativos, cómo los femicidios han aumentado, cómo el tema de la violencia contra la mujer ha aumentado enormemente. Es así como hace algunos días vimos ese caso realmente dramático, esta mujer que incluso hasta sus ojos le sacaron producto de una golpiza tremenda de parte de su pareja o expareja. Yo creo que, por eso te lo decía, es un área tan importante de trabajo. Yo sé que las mujeres cuando llegan al municipio, muchas llegan con tantos sueños, con tantos problemas y tantas cargas emocionales. Sí, es verdad Alejandra, a mí a través de mi oficina me ha tocado hacer muchas derivaciones a instituciones como León Bloy en San Fernando, como Carabineros de Chile para que se haga una denuncia muchas veces o la policía de investigaciones, porque no pareciera ser tanto Alejandra, lo que está sucediendo hoy día con las mujeres, pero también, y yo lo digo, tenemos que hacer un mea culpa. Muchas veces nosotras somos quienes ocultamos muchas verdades quizás por temor, por vergüenza o simplemente porque nos sentimos enamoradas de una persona y empezamos a hacer pequeños grandes dramas y terminan en lo que ya todos sabemos, terminan en los golpes, en los insultos, en la violencia económica, porque no tan solo existe la violencia física y psicológica, también existe la violencia económica y muchas de las mujeres, sobre todo del área rural, Alejandra, no sabe que eso también se puede denunciar. Entonces es ahí donde, en las cuatro paredes de mi oficina, donde uno conversa muchas cosas y te das cuenta que la realidad de hoy día en Santa Cruz no es como la pensamos. Por eso, con nuestro alcalde William Arevalo, decidimos que las mujeres tienen que salir de su metro cuadrado, tienen que tener oportunidades para hacer talleres. ¿Esta oficina de la mujer, disculpe a nadie, siempre ha existido en el municipio? Esta oficina se instauró, sí, viene de antes, viene de la administración anterior, hay que reconocerlo, con la única diferencia que hoy día no se trabaja con fichas sociales o registro social de hogares como se llama hoy día. Hoy día es una oficina transversal, inclusiva, donde no importa tu estrato social ni económico para poder ingresar y tener acceso a los talleres, a las capacitaciones. O sea, cualquier mujer de la comuna se puede acercar y establecer un poco el trabajo con la oficina. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta oficina de la mujer? ¿De qué se trata un poco el trabajo que tú coordinas? A ver, lo más importante para nosotros, para el alcalde, para el consejo municipal y para quien les habla, es que hoy día las mujeres tengan una herramienta de trabajo, una herramienta de comunicación, una herramienta de una actividad social diferente. ¿Ya? Porque hoy día si tú aprendes, por ejemplo, repostería, pastelería, aprendes comida saludable, aprendes cocina, tienes la posibilidad, Alejandra, de emprender. Tenemos muchas de nuestras mujeres que hoy día trabajan en la panificadora, que hacen pasteles, por ejemplo, para otras cafeterías importantes de Santa Cruz y ellas se hacen distribuidoras. Muchas de ellas, incluso a nosotras mismas, nos van a vender un día determinado algunos postres de lo que ellas preparan y nosotros los compramos porque sabemos la procedencia y eso a ellas les ayuda para ingresar con activos económicos en sus hogares. Entonces, son una ayuda también hoy día y también les sirve, Alejandra, por lo que te decía antes, para poder salir de su metro cuadrado y saber que ellas son más que mamás y son más que dueñas de casa. Bueno, hay algunos requisitos como para poder acercarse a la oficina de la mujer Nadia. Ya hablamos y tú nos mencionaste muy bien que el tema económico no es límite, el tema social tampoco. ¿El tema de edad? Tampoco, Alejandra, solamente ser mayor de 18 años y tener muchas ganas de poder entrar también en nuestros talleres. Pero, ojo, también tenemos varones que asisten a nuestros talleres, son los menos, pero ellos también quieren aprender y nosotros no les vamos a cerrar la puerta, aún siendo la oficina de la mujer, porque sabemos que el emprendimiento se da en todas las áreas, Alejandra, así que es súper importante también eso. En su mayoría, yo creo que un 95% son mujeres, pero los hombres que se atreven también son muy bien recibidos y muy queridos también después por las chiquillas porque es increíble todo esto que se da cuando tú asistes a un taller durante tres meses. Bueno, vamos a estar conversando en el segundo bloque netamente del tema de los talleres que han sido bastante exitosos en la comuna, pero también, Nadia, me gustaría destacar múltiples actividades que ustedes a través de la oficina de la mujer han coordinado hace muy pocos días y lo vi a través de las redes sociales, el hermoso Día de la Madre, una apuesta quizás distinta. Diferente, totalmente absolutamente. Diferente para nuestra comuna. Cuéntanos un poco en qué consistió, de qué se trató y cuál fue la experiencia al respecto. A ver, bueno, primero que todo nosotros partimos con, celebrando el día, en realidad casi el mes de la mamá, visitando todas las juntas vecinales a las cuales el alcalde era invitado. Nosotros llevábamos un pequeño regalito que eran tortas y música junto a Nacho para ti y algo que nos hacía el sonido. Y llegábamos nosotros y asistíamos a ello. La verdad de las cosas es que nosotros estábamos al debe con la comuna, Alejandra. Mi oficina estaba al debe con la comuna porque no celebramos como debíamos el Día de la Mujer. Entonces, la verdad de las cosas es que en una conversación, y no es chiste, el alcalde lo ha dicho muchas veces... ¿Y eso principalmente por qué fue lo del Día de la Mujer? Porque se topaba con la vendimia, que había muy pocos días de diferencia. Estaban los esfuerzos y quizás todo el personal municipal enfocado en eso. Yo creo que sí. En su mayoría ese fue lo que ejecutó que no se llevara a cabo el Día de la Mujer como correspondía. Entonces, vuelvo y te repito, en un llamado que recibimos a la oficina, la Dideco, Cintia Paredes y yo, nos encomienda al alcalde a hacer un Día de la Madre diferente. Y nosotros con Cintia nos miramos la verdad de las cosas y hace mucho tiempo yo tenía ganas. Yo hago el mea culpa y no sé si mea culpa porque cuando tú ves que hay más de 1.200 mujeres que lo pasaron súper bien a Alejandra, que lo disfrutaron, que se reían, que bailaron, que esperaron por horas. Porque hubo gente que llegó a las 3 de la tarde, Alejandra, a un espectáculo que empezaba a las 5 y que terminó casi a las 10 de la noche. O sea, muchas horas de espectáculo. Ponte a sacar cuentas. Y yo siempre lo dije, para muchas personas iba a ser un poco extraño, a lo mejor hasta chavacano, decir lo que íbamos a hacer, pero fíjate tú que no. Tuvimos un espectáculo bastante bonito, que igual sé por ahí que ha tenido algunas críticas, pero a mí me gustaría que esas personas que critican este espectáculo, que lo voy a decir inmediatamente, partió con el Charro Morales, con su caballo, fue súper lindo. Cantó, interpretó unos temas. Después estuvieron los Guasos de tu Santa Cruz, ahí también interpretando folclor, cumbias rancheras, donde las chiquillas lo pasaron súper bien. Mientras tanto había concurso, regalábamos flores, el alcalde saludaba, se sacaba fotos, regalaba la fotografía a quienes se la tomaban en el instante. Y luego de esto estuvo Nacho Parati, cantando algunos temas. Y terminamos con dos jóvenes, santiaginos, que vinieron a hacer unas performances de bailes, llamémoslo así, un poco sensuales. Esa es la verdad de las cosas. Pero no hubo desnudo, no hubo... Yo no encuentro que haya habido chabacanería. Sé que muchas mujeres grabaron. De parte del municipio no hubo grabaciones ni fotografía, porque eso fue las instrucciones de nuestro alcalde. O sea, esa fue la parte más privada. Nosotros como municipio no hicimos ninguna grabación, no se tomó fotografía y de hecho no se ha subido nada que tenga que ver en ese tono. Lo que haya grabado la gente, lo que hayan querido fotografiar las mujeres, eso yo creo que ya cada una se hace responsable y también lo ha hablado. Nadie, pero las críticas apuntan un poco a que se haya hecho eso, pero yo creo que eso no es nada del otro mundo, nada especial. Quizás nosotros como comuna no estábamos acostumbrados, pero, o sea, si me lo preguntas a mí en lo personal y como mujer, te lo digo que no le encuentro nada por sobre lo que podría haber sido. O sea, era el día de la madre, podría haber sido el día de la mujer. Generalmente en grandes ciudades hay que destacarlo, Nadia. Eso es como muy común, muy recurrente. Que las mujeres después del trabajo se van, se van a tomar su trago, van a compartir en estos lugares, pero... Son opiniones distintas. Son opiniones distintas, la verdad, de las cosas, pero yo a esa persona, a esas personas que han hecho estas críticas, porque la he oído a través de la radio, donde también se ha involucrado un poco el tema personal mío o de otros colegas de la municipalidad, yo encuentro que eso es súper bajo, Alejandra. Yo creo que cuando tú quieres lograr algo, quieres llegar a alguna parte, te tienes que defender y rasguñar con tus propias uñas. No pisoteando al que está al lado, no denostando el trabajo de otra persona. Así que yo de verdad estoy muy contenta, la Dideco, Cintia Paredes, está muy contenta y el alcalde con los resultados quedó súper contento porque te prometo, Alejandra, que no hubo mujer que a la salida de este espectáculo no haya salido feliz y haya dado las gracias. Cuando tuve una mujer, no sé, de 70 años, porque habían abuelitas, muchas abuelitas, y dicen, señorita, yo nunca en mi vida había vivido una experiencia como esta. La verdad es que las cosas que uno... Yo las tomaba, las abrazaba y les decía, bueno, váyase a su casa, piensa en todo lo que vivió hoy día y piensa en todo lo que, no sé, todo lo que se ha perdido. Yo la verdad las cosas que todo esto lo tomo a la risa porque como tú lo dices, Alejandra, Santa Cruz está creciendo a pasos agigantados. En cuanto a, pucha, ya estamos en otra con el deporte, tenemos un casino, tenemos hotelería, hacemos grandes fiestas, ¿por qué no podemos traer los espectáculos que están en otro lugar a Santa Cruz? De todas maneras, yo creo que esa es como un poco la interrogante. Nadia, te invito a ti y a toda la gente que está en nuestra sintonía a hacer una pequeña pausa. Queremos saber más acerca de los talleres, queremos saber más acerca de lo que se viene para los próximos meses a través de la Oficina de la Mujer. Estamos hoy en Perfiles Ciudadanos junto a Nadia Araya. Supermercados de Fama Para estos meses de invierno, un auto mensual de regalo para sus clientes. Todas las boletas participan. Entre más compre, más posibilidades de ganar. Además de ofertas sobre productos de calidad y marcas conocidas. Leche condensada Nestlé, 397 gramos, 699 pesos. Cereal Chocapin Nestlé, 250 gramos, 998 pesos. Sopas y cremas Maggi, variedades a solo 3 por 1.000 pesos. Nescafé Tradición, 170 gramos en tarro, 2.998 pesos. Leche entera, nido, 1.600 gramos en tarro, 6.998 pesos. Además, un sinnúmero de ofertas en cada uno de nuestros locales. Supermercados de Fama. Le conviene en Santa Cruz, San Vicente, Curicó, Constitución y Talcahuano. Ofertas válidas hasta el 14 de mayo del 2016. El más completo stock de productos para tus animales y mascotas lo podrás encontrar en Veterinaria Carranza. Productos veterinarios para todos tus animales. Atendido por profesionales en constante perfeccionamiento. Servicio clínico. Líderes en tecnología de la zona. Cirugía especializada. Peluquería canina profesional. Clínica veterinaria Carranza. Más de 50 años al servicio de sus animales. Rafael Casanova, 235, local A, en Santa Cruz. Ven a conocer nuestro nuevo servicio automotriz en Santa Cruz. Cambio a aceite, balanceo, alineación, escáner, análisis de gases, neumáticos, baterías, mecánica en general. Porque somos un nuevo concepto para el cuidado de su vehículo. Encuéntranos en Avenida Errazuriz 971, a un costado del Hospital de Santa Cruz. Lo esperamos con una cálida y grata atención, junto con los mejores precios de la zona. Conózcanos, cotice y compare. Grupo de empresas Green Garden, creciendo para usted. Restaurante Mallorca, un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos. Cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones. A muy buen precio, puedes disfrutar de ensaladas, plato de fondo, jugo y postre. Un lugar agradable a una cuadra de la Plaza de Armas de Santa Cruz. Restaurante Mallorca, Díaz Pesuaín 141, Fono 82, 3827. Continuamos en este segundo bloque ya de perfiles ciudadanos a través de CNC. Hoy, junto a la encargada de la Oficina de la Mujer, hoy estamos junto a Nadia Araya. Nadia, conversamos en el primer bloque principalmente del objetivo que tiene esta Oficina de la Mujer, de algunas actividades que han ido desarrollando. Pero sin duda que hay algo que ha marcado, algo importante para las mujeres de Santa Cruz, es el tema de los talleres. Yo quiero, antes de que pasemos a detallar el tema de los talleres, enviarle un fuerte beso y abrazo a un gran amigo, el encargado un poco de los talleres de gastronomía, como es nuestro queridísimo Diego Errazuriz. Así que, muchos cariños para él, un gran amigo, una excelente persona. Bueno, me sumo a los saludos ahí para Diego, quien hace las labores de monitor en estos talleres, Alejandra. Talleres que están funcionando desde el año pasado, más o menos, como a partir de marzo, abril, donde el año pasado se capacitó a más de 600 mujeres, porque él se hace en clase mañana y tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, y desde las 3 de la tarde, desde las 3 y media hasta las 7 y media, son 4 horas en que las mujeres están ahí, donde tienen la posibilidad de aprender, donde tienen la posibilidad de conocer 20 realidades distintas, siempre lo digo yo. Muchas de ellas llegan a veces no buscando un emprendimiento, Alejandra, sino que porque las derivaron del CEFAN, porque el psicólogo le propuso que hiciera algo distinto, y es ahí donde nosotros le hacemos esta propuesta, y las mujeres quedan felices. ¿Y por qué parte esta idea de crear estos talleres, Nadia, a través de tu oficina? ¿Cómo nace un poco? A ver, cuando nosotros empezamos a buscar una apuesta, más que una propuesta, una apuesta diferente para poder entregarle a las mujeres en Santa Cruz, nos dábamos cuenta que efectivamente siempre los talleres eran como los mismos, el telar, el crochet, el palillo, que aún así nosotros igual los mantenemos, ya comienza en el próximo mes a través de mi oficina, queríamos hacer algo distinto. Hicimos así como un pequeño cameo entre algunas mujeres de las que asistían al municipio, y les dimos como alternativas. Y ellas, la verdad, las cosas que recibieron súper bien la propuesta de hacer el tema de la pastelería y repostería, y apostamos por eso. Encontramos que era una buena metodología para poder insertar a muchas mujeres en el mundo laboral. Muchas no sabían cocinar, porque tenemos niñas desde 18 años, hasta, no sé, no voy a decir la edad, pero mamitas bastante mayores, abuelas también, que vienen y disfrutan mucho estas clases, y así fue como se dieron. Y la verdad que la demanda ha sido tanta, Alejandra, que no hemos podido dejarlo de emitir, tanto que hoy día es un programa. Partió en febrero y está para seguir la continuidad hasta octubre. Ah, perfecto, o sea, eso es muy bien. Y tal como tú decías, un buen número de mujeres son las que han participado hasta ahora. Sí, tomando en cuenta que son 20 mujeres por clase, y se hacen 8 clases durante la semana, 10 clases ya, porque hoy día hay muchas, hay localidades que tienen la posibilidad de que se traslada este taller, como por ejemplo, a Isla de Iaquil, los días martes en la tarde, donde Diego va y trabaja con ellas en su sector. Ya, en terreno. Yo también quería apuntar un poco a eso. ¿Qué pasa con la mujer del sector rural de nuestra comuna? Hay muchísimos sectores que están apartados del centro. ¿Qué pasa con esa mujer que no viene constantemente a la parte urbana, que no pasa en el municipio? ¿Qué pasa con esa mujer? Bueno, Alejandra, esa mujer también tiene la posibilidad cuando su directiva de la Junta de Vecinos trae la propuesta y trae las 20 mujeres inscritas, donde se nos dice a nosotros que efectivamente estas 20 mujeres van a asistir periódicamente a sus clases, sin faltar, porque el tema es que si nosotros lo sacamos de acá, estamos quitándole la posibilidad a la mujer de acá de Santa Cruz, pero se la estamos dando al mundo rural, que ya... Que también es muy válido. Que también es muy válido. Por lo mismo que nosotros lo primero que pedimos para que esto suceda es compromiso, Alejandra. Nadia, ¿y aún existe esa posibilidad? Porque yo sé que muchas dirigentes y dirigentes sociales nos ven acá a través del canal, nos siguen a través de las redes sociales. ¿Existe aún esa posibilidad de que vengan con la propuesta a tu oficina? Por supuesto, es súper fácil, chiquillos y chiquillas, como dice el alcalde, que ustedes tomen un lápiz, salgan o hagan una reunión, conversen con sus mujeres y les pregunten si efectivamente quieren tomar un curso en su localidad, que se pongan de acuerdo entre pastelería y repostería, entre cocina saludable o... Perdón, comida saludable o cocina y que ellos vengan con la propuesta y les digan. O sea, ya, estas alternativas ya están. Sí, esas son las alternativas y eso es lo que ellos tienen que decidir porque Diego no va a hacer dos preparaciones distintas. Diego va, les enseña una preparación por semana y es por eso que yo te digo, tienen que ser las 20 mujeres o en este caso también pueden agregar hombres si es que existe la inquietud y el interés de ellos por aprender y tener el lugar físico también para poder ejecutar la preparación en este caso. Así que, nada, se le invita a ustedes las directivas de las juntas de vecinos de las localidades rurales que asistan al municipio, que traigan su lista, que vengan, que conversen conmigo, Nadia Araya o que conversen con Cintia Paredes, nuestra DIVECO y podamos llegar a alguna alternativa y alguna solución para que ellos también tengan la oportunidad de poder tomar estos cursos como ya hemos hecho, Alejandra, de algunas marchas blancas que hicimos a través de unos talleres de automaquillaje. Perfecto, me parece genial esa alternativa, Nadia y me parece también muy bueno, a través de nuestro programa, tener esta posibilidad de darlo a conocer y que se motive la gente, que se motive nuestro querido sector rural. Santa Cruz tiene unos sectores rurales hermosísimos donde yo sé que tenemos muy buenos dirigentes sociales. Aprovechamos a saludar a los dirigentes del sector de La Patagua, del sector de Panamá también, de Rincón, a todos, de Yáquil también. Son muchísimos Nadia los sectores rurales y por lo tanto, qué bueno es que ustedes como oficina de la mujer estén preocupados también de fomentar las actividades para ella porque muchas veces el trabajo en el campo es bastante sacrificado. Nuestras mujeres del campo que no tienen acceso directo, muchas cosas que acá en el centro sí tenemos, se sacrifican muchísimo por su familia y tener estas alternativas de distracción me parece genial. Bueno, yo muchas mujeres, muchas de ellas, nosotros lo conversamos y hablamos. Yo les digo que ellas tienen que atreverse, Alejandra. Yo creo que ellas tienen la posibilidad hoy día de hacer cosas diferentes, de nivelar estudios, de poder quizá optar a estudios superiores cuando tenemos la posibilidad de optar a una beca gubernamental, a optar a una beca municipal. Yo creo que las mujeres hoy día tenemos que empoderarnos de ese sitio que con tanto trabajo hemos logrado llegar. Recordemos, Alejandra, que nos costó tanto poder votar y hoy día podemos hacerlo. Las mujeres hoy día podemos decidir, Alejandra, quienes nos gobiernan. De todas maneras. Nosotros somos quienes finalmente tomamos esa decisión y somos quienes podemos cargar o no la balanza para un lado. Así que yo creo que este es el tiempo que las mujeres tenemos que empoderarnos de todo eso y decir yo quiero esto porque lo quiero para mí. Yo quiero ser diferente, quiero poder ayudar a mis hijos, quiero poder ganar dinero, quiero, como tú le decías, quizá dejar el campo y quiero tener otra mirada, quiero tener otra visión y yo puedo hacerlo, yo me lo tengo que permitir, yo tengo que lograr todo mi objetivo. Así que yo las invito a que vengan a mi oficina, que veamos alguna solución a través de nivelaciones de estudio, Alejandra, a través de postulaciones a proyectos. A través de todas las alternativas. A través de todas las alternativas. Nadia, bueno, más que escucharla como encargada en la oficina de la mujer, déjeme decirle y de forma muy seria, que la escucho como con un buen discurso. Y en este año, que es tan importante, ¿cómo no hacer la consulta? Yo, usted sabe que siempre tenemos muy buena fuente, tampoco nunca estamos a través del programa lanzando temas por lanzar. Yo tengo entendido que su equipo cercano de trabajo le hizo una propuesta a usted, una propuesta que es muy interesante en este año, que es ser candidata a concejala. Recordar, Nadia, que tú formas parte de Renovación Nacional, eres simpatizante y militante de ese partido, por lo tanto, también es muy bueno saber si efectivamente Nadia va de candidato o no. Yo sé que mucha gente se lo preguntará en su casa y mucha gente tiene que haber pensado que le invitábamos hoy como candidata o precandidata de su partido. ¡Chan, chan! Sí, ahí lo dejamos. No, importante Nadia también ir clarificando las cosas, porque sobre todo este año hay que entregar buena información a la gente y creo que esta es una vitrina buena que tenemos. ¿Va de candidato o no? A ver, la verdad de las cosas que sí, efectivamente se me propuso en más de una oportunidad, Alejandra, haber sido candidata a concejal y yo creo que esa es una tarea bastante importante para la comuna. No es llegar y decir, voy a ser candidata a concejal, quiero ocupar un puesto ahí en el salón de consejo y yo me negué. Esa es la verdad de las cosas. Dije que no porque hoy día no estoy preparada. Yo hoy día, Alejandra, estoy estudiando y le doy gracias enorme al alcalde, como muchos de mis colegas, se nos da la posibilidad de salir un poco más temprano en los días que nosotros estudiamos. Y yo hoy día estudio, estoy estudiando trabajo social, voy en tercer año ya de mi carrera y yo creo que cuando uno va a tomar un tema, un trabajo tan importante como ese, porque ese es un trabajo, Alejandra, un trabajo tan importante como ese donde uno toma decisiones trascendentales para tu comuna y para las personas de tu comuna, es que tú tienes que ir súper preparado para eso. Es donde tú tienes que tener súper claro cuáles son los puntos a los cuales tú quieres tratar. Tú tienes que tener súper claro el camino que tú quieres seguir y sobre todo tienes que tener súper claro, Alejandra, qué es lo que tú quieres y hacia dónde va a apuntar el tema con tu comuna. Bueno, ese tema está bastante cuestionado. Yo ayer lo veía a través de las noticias, nadie que afirma que no necesariamente hay que tener un estudio superior para ser candidato en estas municipales, tanto alcalde como concejal, o sea, solamente te exige la enseñanza media, pero me refiero a que quizás no era un impedimento el no haber terminado la carrera, por ejemplo. Pero el tema de Alejandra es un tema mío personal. Yo creo que si yo me voy a sentar en un lugar así, yo quiero ser una persona que esté preparada. Hoy día yo soy técnico en trabajo social, ya tengo mi, estoy a paso ya de titularme de técnico en trabajo social y podría quizás haberlo hecho, pero yo quiero el día de mañana cuando yo decida a lo mejor entrar al mundo de la política, así como ya en línea recta, quiero tener algo mucho más que ofrecer, más que palabras, Alejandra, porque yo creo que una persona que decida definitivamente ir a candidato a concejal es porque tiene que ir a ganador, no para llenar un cupo. ¿Pero no lo descartas? ¿O por estas municipales 2016 ya está descartado? En estas municipales 2016 ya está descartado. Quizás más adelante tengo miras más, me gustaría mucho hacer otras cosas, pero por este año 2016 no. Yo me voy a preparar, estoy preparándome para que el día de mañana cuando yo decida quizás entrar a la política sea con base y sea pensando siempre en el beneficio total y absoluto de la comuna. Bueno, Nadia, excelente poder estar contigo en esta oportunidad. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos diste de nuestro programa para poder conversar con todas las mujeres de nuestra comuna de Santa Cruz, con toda la comunidad en general y clarificar también este tema porque su nombre estaba y estaba sonando muy fuerte en la comuna como candidata a concejala. Así que muchas gracias, Nadia, te deseo mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos están mirando en la casa. Invito a las mujeres a seguir creciendo, a seguir instando por un futuro para ustedes. Nadie les diga que ustedes no son capaces de hacer algo, yo creo que la única barrera es mental, Alejandra. Así que yo las invito a que nos visiten y a seguir creyendo que esta es una propuesta para ustedes. Así que un besito para todas ustedes, un besito para los candidatos a concejal que me están mirando. Espero no haber herido ninguna susceptibilidad, pero es mi forma de pensar y yo simplemente contesté. Perfecto, Nadia Araya entonces, encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Santa Cruz, nuestra invitada en esta oportunidad a este Perfil Ciudadano. Muchas gracias. Gracias. Y eso fue todo por hoy. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos a conversar en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. Perfiles Ciudadanos. Perfiles Ciudadanos. Perfiles Ciudadanos. Perfiles Ciudadanos.